De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano Un perpito soberano, que concedió Dios a villo De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano Para que llevara al barro, al perruño de su dilio De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano Y al llegar a la pastora, se asombraron los dos bardos No escucharon a guineltos, como en las pascuas de otrora Se oye un golpe de tambora, la de la y marco suerte y villo Ricardo miraba a villo, y villo miró la aurora Y al llegar a la pastora, se asombraron los dos bardos No escucharon a guineltos, como en las pascuas de otrora Se oye un golpe de tambora, la de la y marco su estribillo Ricardo miraba a villo, y villo miro Villo miro, villo miro Miro la aurora, al saladillo Miro la aurora Miro miro, miro a Caracas Miro miro, a la pastora Miro la aurora Por predio de la pastora, se escuchó un canto pascuero De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano Este canto rememora el viejo golpe gaitero De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un suliano Y al llegar a la pastora, se asombraron los dos bardos No escucharon a guineltos, como en las pascuas de otrora Se oye un golpe de tambora, la de la y marco su estribillo Ricardo miraba a villo, y villo miro Miro la aurora, y al llegar a la pastora, se asombraron los dos bardos No escucharon a guineltos, como en las pascuas de otrora Se oye un golpe de tambora, la de la y marco su estribillo Ricardo miraba a villo, y villo miro Millo miro, de nostalgia se abrazaron Extrañaron a guineltos, miro la aurora Como en los tiempos de otrora, los cantaron con agrado Miro la aurora Miro la aurora Miro la aurora Es que yo quiero tanto a mi Caracas Miro la aurora Soy gaitero por herencia Miro la aurora Buenas bromas que me llaste Isidoro Miro la aurora Canta gaitero, gaita subiana Miro la aurora Miro la aurora El Saladillo Miro, Miro Un compasial mayanera Miro, Miro A la pastora Miro la aurora Miro, Miro Viva la flor de la habana Miro, Miro, Miro Se va, millo, se va Miro la aurora Ricas lo miraba, millo, y millo, millo La aurora Miro, Miro, Miro Vaya Miro, Miro Miro, Miro 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 Miro